¿A qué hora llegará el señor juez? ¿Quién sabe? ¿A dónde fue? ¿Qué me importa? ¿Cómo que me importa? No me falta el respeto si no soy cualquier cosa, señor. Soy el acusado. Total, si no va a venir hubiera dicho y mando otro en mi lugar. No, que en esta forma nomás estoy perdiendo el tiempo, hombre. No hay derecho a parte de educación. Yo ya fuera tengo otro detalle, hombre. No, así no se importa con una gente. Total, yo voy por él y regreso. Siéntese ahí. Ponle rayos en la boca. La salida nos vemos, chatos. Érase una vez en un país muy cercano. Un politiquillo, picha corta y larga mano. Tiene una caja escondida llena de dinero. Donde mete las mordidas del impuesto del obrero. Pero es citado de imputado con su esposa. Le prometen postre por si sale bien la cosa. Pero el postre nunca llega. Y otros con la tripa llena lo han echado del sistema directo a la fosa. Luis está furioso. Se siente traicionado. Y desde Soto del Real escribe a los juzgados. Dice tener un papel de los beneficiados. Y si quiere, señor juez, le canto lo que ha pasado. Y ha llamado Luis, cual Luchano Pavarotti. Lo llaman del partido, pero sorry, not sorry. No le van a hacer el lío una segunda vez. Y esta vez no se va a salvar ni Silvio Berlusconi. Tiene miedo, pero es que ya no puede más. No quiere que le pase como a Rita Barberá. Y aunque no puedan garantizar su seguridad. Luis es fuerte y recio. Como un nogal. Sale de la jaula el pájaro cantor. Suena el mallete. Se abre la sesión. Va a abrir el pico. ¿Cuál ruiseñor? ¿Quién es M. Rajoy? Sentado en el taburete se encuentra Don Luis. A punto de poner patas arriba a su país. El letrado popular sudando de lo lindo. Y Luis sonríe a las cámaras de Telecinco. Iba a callarse la boquita el bueno de Don Luis. Pero le zumba una oreja y le pica la nariz. Eso en mi barrio es pelea. Yo no sé en el tuyo, Pri. Antes de que me jodan te voy a joder a ti. Caja B. Señor juez, qué tontería. Aunque lleve mi inicial. Yo tan solo la protegía. Y les dejaba trincar. A Rajoy, José María, Aguirre y Acospedal. Y al resto de señorías. Yo tapé sus fechorías y elegí callar. Robando el dinero del colegio y del hospital. Nos hemos cargado su sanidad. Pues que se jodan. Porque es más importante que mis hijos estudien en Roma. No es una broma. Todos miran al fiscal. Y este se muerde la lengua por no llorar. Controlan al juzgado por la puerta de atrás. Y ya lo dijo Don Teodoro. No se les escapa nada. Va camino de la audiencia nacional. El tesorero del Partido Popular. Ayer guardó silencio, pero hoy quiere cantar. Sé. Hoy quiere cantar. Luis. Sé fuerte. El tesoro. Un saludo. Gracias por ver el video